Este miércoles 18 de enero de 2012, el diario que acometerá el cambio más importante de sus siete años de existencia, por eso Periodista Digital se desplaza a la redacción de este diario para contarte todo lo que va a dar de sí este nuevo proyecto. Estamos con Rafa Martínez Simancas, director de EKE, que nos reside aquí en su despacho. Rafa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí, por cierto. Muchísimas gracias. A ti por recibirnos. Sí. Bueno, ¿cuáles son las novedades que tiene previsto el diario EKE para hoy miércoles? Pues novedades importantes para los lectores habituales de un periódico que lleva siete años en la calle. Hoy se va a encontrar un diseño distinto, una cabecera diferente y unos códigos, unos elementos. Unas barras, unos códigos que se llaman QR, también llamados códigos BIDI, que van a llevar otro tipo de información. ¿Qué apuesta por hacer informaciones en lenguaje de la calle? Como ha hecho siempre, más sencilla si cabe, hablamos el lenguaje de nuestros lectores y nos dedicamos a buscar aquella información que a ellos les parece interesante. Y además la ampliamos a través de esos juegos con los códigos QR, es decir, va a ser un periódico que puedas tener una mano en papel y la otra un teléfono, un smartphone, que en España ya hay muchos smartphones, hay millones de smartphones. Entonces puedas jugar con el periódico pasando tu teléfono encima de esos códigos QR. Y no sé, ¿qué se busca con estos cambios? No sé cuándo se adopta esta decisión. Sé que tiene que ver un poco el aniversario del diario, pero ¿qué objetivo tienen? El objetivo es ponernos a la altura de nuestros lectores. Creo que el lector ahora demanda, en la prensa gratuita, por la mañana tener un contenido distinto, mayores contenidos y en algunos temas una mayor profundidad. Que el papel a nosotros no nos permite porque es un papel muy limitado, son 22 páginas, 24 páginas y con esos códigos podemos irnos a direcciones de internet, a nuestra página, a qué punto es, que también la potenciamos el día 18, este miércoles, para poder avanzar en más contenidos. Cuando tomaste posesión como director del diario, ¿qué era, digamos, uno de los objetivos que tenías marcado? Yo no sé si esto fue un poco también en consonancia con el grupo, con Docento, no sé si nos puedes contar un poco cómo se decidió esto. Realmente la idea no es mía. Yo lo que hago es apuntarme a esta idea del grupo Docento. Yo lo que hago es apuntarme a ella. Me pareció una idea excelente de los directivos de Docento hacer estos experimentos con los códigos QR y me pareció que era bueno para dinamizar un proyecto que, insisto, que tiene siete años y que los lenguajes de la prensa gratuita son distintos a los lenguajes de otro tipo de prensa. Ni mejores ni peores, pero son diferentes. Y nosotros nos podemos permitir el lujo de innovar, de aportar, incluso de arriesgar. Eso es lo que estamos haciendo ahora, arriesgar. Arriesgar, en estos tiempos que corren, hacemos una pequeña radiografía de lo que es la prensa gratuita. Porque, bueno, os habéis quedado, digamos, compitiendo contra el 20 minutos. Yo no sé cómo va a ser la prensa gratuita para este año 2012. No, no lo sé. Yo, la verdad, es que de Futurólogo funciona bastante mal. Me pongo el gorro, me queda muy... o de Rapel, sí me da muy mal. No sé, yo creo que nos vaya bien a todos, a todos. A mí me gusta mucho competir, pero en justa lead, con los compañeros y espero que les vaya a ellos bien y a nosotros también nos vaya bastante bien y, en general, a toda la prensa. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer o qué es lo que crees que hay que hacer para evitar que os pase lo que ha pasado, por ejemplo, con el diario ADN? No sé qué claves hay que seguir. Bueno, pues me imagino que las claves las irás viendo en el futuro y las irás viendo si a nosotros nos va bien, que lo que espero, y lo que espero que aumentemos en tirada y en lectores, eso significa que nos ha ido bien. Tendrás que verlo el día a día. ¿En qué tirada está ahora mismo el diario ADN? Pues estamos... es el tercer diario nacional de mayor tirada y estamos en 1.300.000 y 1.400.000 ejemplares. Y me hablas de que, bueno, se puede aumentar tirada. No sé si es uno de los objetivos para el año 2012. Claro, queremos aumentar tirada, sobre todo en Madrid y en Barcelona. Queremos esas dos delegaciones que tenemos, que son muy importantes. Como sabes, también tenemos delegaciones en más sitios. También en Málaga, en Sevilla, en Castellón, también en Zaragoza, en Bilbao. Pero queremos aumentar la tirada allá donde creemos que tenemos más lectores potenciales en el servicio público, tanto en Madrid como en Barcelona. Hasta el momento, Rafa, te conocíamos como hombre de radio, sobre todo. Tu paso por Onda Cero, por ejemplo, Punto Radio, Onda Madrid. Bueno, yo no sé cómo, cuando te plantearon este proyecto, yo no sé si alguna vez habías tenido una experiencia similar a ser director de un periódico. Director de un periódico nunca. Director de una radio, de una informativa o de una tertulia, como sabes bien. Lo que siempre me ha gustado es innovar. Es algo que ha ido en mi carácter. Lo he hecho siempre cuando he estado en la radio, cuando he estado en televisión. Algún formato en televisión creo que he creado por ahí y todavía sigue dando vueltas. Y me parece que los retos son interesantes. Hay compañeros que llevan mucho tiempo en una redacción. Yo en 26 años de oficio he cambiado de varias redacciones y siempre me lo he pasado bien donde he estado. Con lo cual, espero que esto sea, de nuevo, una marca de la casa y una marca personal. Y cuando te lo propusieron, ¿cómo te quedaste? ¿Te acertaste en primer momento? ¿Te lo tuviste que pensar? No sé si te sorprendió, por lo menos, la propuesta. Bueno, primero me sorprendió. Luego me alegró que el grupo Centro quisiera seguir contando conmigo. Me parece que es un honor y un lujo para mí estar en este grupo. Y luego la persona que me convenció de este proyecto, que es una persona, me parece, de uno de los periodistas más brillantes que es este país, que es Benjamilana, pues cuando me empezó a hablar del proyecto lo hizo con tanto entusiasmo que me contagió. Y yo pensé, oye, esto es una buena idea. Aquí se puede innovar. Aquí se puede hacer de nuevo cosas distintas. Y yo insisto, yo creo que lo bueno en la comunicación es moverse, no quedarse quieto, innovar, probar nuevos formatos. Es nuestra obligación. Y adaptarnos a los tiempos, que los tiempos cambian y las crisis son de electores, de medios también, pero también nuestras. Y también son crisis de periodistas que a veces no sabemos adaptarnos a las distintas situaciones. Las nuevas tecnologías, me imagino, jugarán un papel importante. Ya nos has dicho antes por qué camino vais a seguir. Eso te quería preguntar. La prensa, evidentemente, también tiene que ir por ese camino. Por eso también es el motivo del cambio, ¿no? El adaptarse a las nuevas tecnologías. Perdona, yo hablo de qué. No sé si lo hablo de la prensa en general, que no soy el presidente de la PM, ni pretendo serlo, ni mucho menos. Yo insisto que lo que nosotros vamos a hacer, quizá en adelante, esto que he alabado, pueda ser referencia para otros medios de comunicación. Si funciona, será bueno que sea referencia para los demás. Si nos copian, será bueno para los demás. Ojalá sea así. Ya que te tengo aquí adelante, también te quiero preguntar. No sé si has tenido, nos puedes decir, algún modelo de periodista en alguien en el que tú siempre te hayas fijado. Yo no sé si nos puedes decir quién ha sido tu referente en esto del periodismo. No, yo vamos a ver muchos, muchos. Además, que he tenido la suerte de estar con jefes excelentes en la radio y en el papel escrito. He sido columnista y sigo siendo. Lo escribo en el diario ABC ahora y he tenido jefes magníficos en la prensa escrita. Y en la radio, pues yo he tenido la suerte de trabajar, pues fíjate, pues Julia Otero, Carlos Herrera, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo. Para mí son personas de gran referencia y de todos ellos he aprendido algo. A lo mejor he desaprendido más que he aprendido. Pero el estar con ellos me ha servido mucho. Terminamos ya. Un deseo para este 2012. Pues que nos vaya bien a todos. Al que especialmente a esta redacción, a este equipo que le ha puesto mucho entusiasmo, muchas ganas en hacer un nuevo proyecto. Y en general que nos vaya bien a todos los periodistas que falta nos hace. Bueno, Rafa, pues una vez más te agradecemos que nos hayas recibido aquí, en tu despacho, en la víspera de un día importante, como es esta nueva andadura del diario ¿Qué? Y te deseamos, evidentemente, este periodista digital toda la suerte del mundo. Pues amigos, este despacho ¿Qué? siempre está abierto para los que quieran saber más cosas. Gracias. Muy, muchas gracias. Antonio, Olivia, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, hablábamos antes con Rafa Martínez y Mancas. Estamos a las vísperas de un evento bastante importante para lo que es el diario ¿Qué? Sí, va a ser un cambio importante para el diario y yo creo que para la prensa en España. O sea, esto va a ser un cambio radical. Yo creo que nunca se ha hecho un periódico con esta óptica tan enganchado a los móviles, tan evolucionado. Hemos dado un paso adelante y creo que va a sorprender. Sabemos que es un cambio, bueno, muy orientado a lo que son las nuevas tecnologías, al uso que hoy en día está implantado de los móviles de última generación. Pero yo no sé, ¿al diario qué y a la relación en qué os ha cambiado vuestra forma de trabajar para poder, digamos, acometer este cambio que a partir del miércoles vamos a tener? Bueno, es un cambio de mentalidad de todo el equipo, de todos los equipos. O sea, es un cambio más también de, al final es buscar buenos temas, tenemos que conseguir buenos temas, buenas historias, pero saber contarlas de diferente modo. Y entonces, hasta ahora nosotros estábamos muy focalizados a papel e internet y ahora tenemos que cambiar y adaptarnos papel e internet y móviles. Pero en el fondo, al final, el periodismo es contar buenas historias, tener historias originales y contarlas de forma atractiva, ¿no? Y eso, pues es lo que hay que saber hacer, ¿no? Está claro. Entonces, ¿se puede decir qué es el móvil, digamos, la piedra angular sobre la que se va a sustentar a partir de ahora el trabajo del qué? No sé si es correcto esta afirmación. La piedra angular es la información. O sea, la información. Y tenemos clarísimo que un periódico, lo primero es dar noticias. Si no conseguimos noticias, podemos tener mucho móvil, mucho internet, mucha historia, pero estamos perdidos porque estás vendiendo aire, estás vendiendo humo. Entonces, con esa piedra angular que son las noticias, vamos a trabajar con dispositivos distintos, ¿no? O sea, la piedra angular para mí no es el móvil. El móvil es un elemento más de difusión y que nos ayuda a transmitir y acercarnos también a un público joven que está ahora muy integrado. O sea, la gente joven. Nosotros somos un periódico muy de calle, muy popular, y creemos que la gente joven está todo el día enganchada al móvil y está cada vez más metida, busca información a través de esos dispositivos. Entonces, vamos a buscar al público también ahí, ¿no? Claro, es que es una apreciación interesante porque hasta ahora el diario qué? Es cierto que era el periódico gratuito que la gente muchas veces cogía en el metro y lo leía en el metro cuando iba a trabajar. Yo no sé si entonces con este cambio es como un pequeño cambio de mentalidad. Yo no sé cómo lo podemos definir. Sí, eso es un cambio de mentalidad. En eso estoy de acuerdo. En que tenemos que adaptarnos a la sociedad, a los cambios sociales. Y creo que se está dando un cambio social de las nuevas generaciones, de cómo acceden a la información, de a qué horas acceden a la información, con qué dispositivos. Entonces, los medios de comunicación tenemos que entrar ahí, ¿no? Pero es cierto que, bueno, lamentablemente los medios de comunicación están atravesando su propia crisis, aparte de la crisis general. Y yo no sé, la prensa gratuita parece que según las últimas noticias también que hemos visto, sobre todo después del cierre de ADN, también está atravesando esa crisis. ¿Cómo se puede salir de ella? Claro. Yo creo que hay que salir con innovación, con innovación, con originalidad, con atrevimiento, con ser valiente. O sea, lo que no puedes hacer es, si estás en una crisis, no te vas a quedar parado. Entonces, lo nuestro es un cambio, una transformación o una adaptación, ¿no? Porque al final tenemos muy clara nuestra esencia, lo que somos. Somos un periódico que da información, que da noticias. Y a partir de ahí tenemos que adaptarnos a cómo accede el público a esas noticias. Y es un cambio. O sea, es en plena crisis, es moverte y dar un paso adelante, ¿no? Bueno, tenemos aquí este código, por así decirlo. Yo no sé si Antonio nos puede explicar a todos los lectores de Prevista Digital qué significa. No sé si lo podemos mostrar a la cámara y nos puedes decir, bueno, qué novedades trae esto. Bueno, básicamente es también una nueva forma de acceder a la información. O sea, los códigos al final es como un código de barras que tiene una información detrás. Lo importante no es el código en sí, sino lo que te transmite, ¿no? Entonces, es algo que con un simple clic en la pantalla de tu móvil tú vas a entrar a vídeos, vas a tener acceso directamente. O sea, sin tener que teclear una dirección concreta, sino simplemente pinchando vas a entrar a la información que tú quieres, ¿no? Nosotros vamos a dar exclusivas de vídeo y también de contenido en texto que lo vamos a hacer a través de estos códigos y que eso permite un acceso inmediato, ¿no? Nada de estar tecleando direcciones, sino simplemente a golpe de clic vas a entrar a lo que quieres ver, ¿no? Y ese es el cambio que estamos dando, ¿no? Pues Antonio, Olivia, lo único que hemos deseado a Rafa Martínez Semancas, también nos deseamos a Kei y a toda la redacción. Bueno, la mejor de las suertes para el año 2012. Muchas gracias.